Buenos días, buenos días, somos diamantes de internet Sean Bienvenidos al Corinsley Así es, sean una vez más bienvenidos a Corinsley Show de Acapulco Perdónen que no haya grabado el sábado Es que estaba muy ocupado Y además me ganó el sueño anoche Por eso no grabé Pero bueno, la intención no te da cuenta Así que Si no hay internet por aquí O no agarro nada del hotel de internet Pues la idea va a ser Llegar al DF Y subir los videos Que edité Y obviamente el video de ayer Pues fue mi video De lo que fue mi salida de casa A la llegada aquí Ok Bueno, la última parte es Cuando se pone todo en blanco Y puse continuará El día de hoy Pues Es lo que es la parte de mi llegada de ayer Y O sea, como llegué Y lo que grabé el día de hoy Domingo 1 de abril Así que vamos a arrancar Ya que el tema de hoy Se trata de Es Entonces si no hay temas que Ok Bueno La razón por la cual no subí video el sábado Y la cual también por Que no se va a subir video Aquí en Acapulco O quien sabe Es por la siguiente razón Escuchando un programa que se llama Fractal que sale en el canal 4 De la televisión abierta Foro TV De 4 a Abre y media Para que lo vean Hablan de tecnología y todas esas cosas Eh Que el sábado 31 de abril Iba a haber Iba a haber un apagón De internet Pero por parte de quien De estos hackers Llamados Anónimos Y porque hicieron esto Según Para protestar en contra de la ley Sopa Que hablé en un video De Y usted que opina Número 3 Creo que fue Si no Acá les voy a dejar El recuadro Para que vean el video Y de que De que trata la ley Sopa O O cosas por el estilo Estos Tipos Quisieron hacer El Bueno Hicieron el día de ayer Si es que lo hicieron Hicieron un apagón De internet O sea No hubo internet Desde las 8 de la noche Que es Que iban a hacer Ese apagón Así que Acerca de esto Yo les hago La siguiente pregunta Me gustó esa pregunta Y bueno Acá abajo en los comentarios Pueden contestarla En esta cuenta de Twitter La pueden contestar En esta cuenta Y se dice Que la pueden contestar Y en esta nueva página Que se acaba de abrir La pueden contestar Y ustedes se preguntaron Y ahora Desde cuando cuenta Con otra cuenta Es late Bueno Abrir esta cuenta De Blogspot Para subir también Videos allí Y hacer como que De cuenta Que tengo como Una página de internet Así que Este es El link Que se los dejo Acá abajo En el Estento En la descripción Como aquí En la parte del video Se los voy a dejar De Bueno Es en Blogspot Pero Esta página De con Donde se van a subir Videos Acerca de De lo que Se haga En este canal Obviamente Ya están Arriba En esta página El video Más visto Y el video Menos visto En este canal Bueno Pues ya saben Que si les gustó Este video Y si les gustaron Algunos Algunos otros Pueden darle Manita arriba Pasarlo A favoritos Perdón Ponerlo a favoritos Pasarlo a Facebook Pasarlo a sus amigos De Twitter Y suscribirse Acá arriba Está el botón De suscribirse Para que Les lleguen Antes que nadie Y en exclusiva Estos videos Ya saben Que mi nombre Es Slade Sígueme en el Twitter Sígueme en el Facebook Nos vemos En el próximo video Así que Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!